Con ti que me arrebata, bata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encantas y se nota, ah, ah Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey, hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez DJ, poma, reggaeton, pero full O pasarla cool Hay muchas en la discoteca Pero solo me gustas tú Solamente tú Yo me imagino en la playa Contigo en un cielo azul Sobre la arena Y el canela Entra en buen calor Vale la pena Contigo nena Se pasa mejor Y ya hay algo en ti que me arrebata, bata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encantas y se nota, ah, ah Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Hey DJ andres Come on now Come on now Chill out girl I think I love you And all I want you to do Is repeat after me A B C Z It's like counting after 3 Sing a simple melody ¡Gracias! 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 ¡Gracias!